Bienvenidos. Nos alegra presentaros la página web de las Hijas de Jesús de España, Italia. Queremos que sea un lugar para darnos a conocer desde las raíces, un lugar de encuentro y un lugar de inspiración para la vida. Quizá nos conozcas por jesuitinas, pero hemos querido conservar nuestro nombre de Pila, Hijas de Jesús. Resume nuestra experiencia carismática, la identificación con Jesús, como una hija se parece a su padre. De su traducción al latín salen las siglas fi que utilizamos, por ejemplo, en el nombre de la fundación o en el blog. Nuestro logo es la cruz que todas las Hijas de Jesús reciben en los primeros votos y llevan colgada. En el centro, tres letras, IHS. Son las iniciales en griego del nombre de Jesús. Simbolizan la centralidad de la persona de Jesús en nuestras vidas, su nombre y su misión, nuestra identidad y misión. El color verde evoca una de las tareas donde hemos puesto más fuerza desde nuestra fundación en 1871, los colegios. El verde oscuro del jersey del uniforme ha sido seña de identidad para un sinfín de generaciones. Nos identificamos también con el naranja y el morado, colores que reservamos para el ámbito pastoral y de los colegios. En la página encontrarás cinco apartados. Son algunos aspectos básicos para conocer a una organización. Quienes somos, dónde estamos, qué hacemos, cuál es nuestro proyecto y los laicos. Puedes acceder a cada uno de ellos desde el menú o desde los iconos de la parte inferior de la página, donde aparecen estos apartados expresados con otro lenguaje. Nosotras, el mundo, la misión, la provincia y con otros. Con ellos mostramos todo nuestro árbol, desde la raíz, es decir, desde nuestra fundadora, desde las constituciones, pasando al tronco por el que circula la savia de nuestro proyecto de provincia, que es el medio para poner en práctica la congregación general 17. Las ramas simbolizarían nuestros quehaceres, es decir, la oración, acompañar, la catequesis y la educación cristiana. Nuestras constituciones son el trasfondo de la organización de la página y de algunas expresiones, especialmente la fórmula de la congregación. Los laicos son parte fundamental en la misión evangelizadora de la iglesia y, por tanto, también de la congregación y tienen su espacio en la página. Además, en la web vas a encontrar una zona de noticias, también la frescura del blog de la familia de la madre cándida y un apartado para la profundización. Queremos que esta página sea para comunicar, que sea ayuda para la reflexión y para el compromiso. En la zona de vídeos procuraremos traer temas de actualidad y de interés, más fáciles de mostrar que de leer. En la parte superior, la página cuenta también con un apartado para los documentos, para las noticias, la agenda de eventos y un apartado de enlaces de interés. Queremos entrar en diálogo. Por eso, todo lo que quieras proponernos, comentar, compartir con las hijas de Jesús y la gran familia de la madre cándida. Te agradecemos, nos lo hagas llegar a web hijasdejesus.es. Ahora te dejamos con la página. Deseamos que la disfrutes tanto como nosotros haciéndola.